Gloria al nombre del Señor, maravilloso es nuestro Dios. Y en esta oportunidad hemos querido titular esta corta enseñanza Necesitamos que la presencia de Dios vuelva. Amén. Necesitamos que la presencia de Dios vuelva. Gloria al nombre del Señor. Y es que en muchas oportunidades venimos a la casa del Señor buscando muchas cosas menos la presencia del Señor. Cabe resaltar que muchos de nosotros pudimos llegar a la iglesia de los que ya hoy día hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y vivimos para Él. Pudimos llegar a este lugar, a la casa de Dios por cualquier circunstancia diferente al deseo de nuestro corazón de llenarnos de Dios. Algunos llegamos enfermos. Amén. Necesitados de un milagro de parte de Dios. Amén. Llegamos necesitados de que Dios obrara en nuestras vidas conforme a esa necesidad que estábamos viviendo. Algunos otros tenían una necesidad económica. Amén. Veían que no había otra solución y tenían que venir a la presencia del Señor a clamar misericordia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y otros, hermano, alguna desilusión sentimental o cualquier otra circunstancia diferente al querer llenarse de la presencia del Señor. Y en ocasiones, pues Dios permite todas esas cosas y esas circunstancias para traernos a su presencia. Amén. Pero ya hoy día que hemos recibido el Señor y hemos leído la palabra de Dios, entendemos que lo más importante que podemos encontrar en este lugar es la presencia de Dios. Amén. Lo que anhelamos, lo que deseamos en nuestro corazón cada vez que venimos a este lugar es que Dios se manifieste con poder. Que Dios llene nuestra vida. Que podamos salir de este lugar lleno de la presencia del Señor. Que podamos salir de este lugar entendiendo que vivimos para un Dios real. Amén. Que servimos a un Dios real. Gloria al nombre del Señor. Que cada vez que salgamos de este lugar salgamos llenos de la presencia del Señor con el deseo de volver lo más pronto posible a seguir experimentando cosas maravillosas de parte de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro deseo. Gloria al nombre de Dios. Maravilloso es el Señor. Vemos allí en la Escritura algo que nos llama la atención. Y es que la palabra nos relata, y vamos a ir unos capítulos y unos en Primera de Samuel para poder entender un poco más acerca de todo esto. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel en el capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 11. Maravilloso es el Señor. Dice la Escritura, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Y Samuel habló a todo Israel. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Venecer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿Qué voz de grande júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ¿Ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ovni y Fines. Gloria al nombre del Señor. Empezamos a entender un poco más. Era que el pueblo de Israel había perdido el arca de Jehová. Gloria al nombre del Señor. El momento en el cual el arca de Dios es tomada por los filisteos, y todo es como consecuencia del pecado que habían cometido los hijos del sacerdote Elí. En la palabra del Señor, allí en el libro de Samuel, en el capítulo 3, se nos resalta esta razón por la cual el pueblo había sido castigado por Dios. Si usted quiere ir conmigo, en primera de Samuel hay un capítulo anterior, dice la Escritura, desde el verso 11, Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Verso 13 Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Verso 14 Por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Amén. Empezamos a entender un poco más por qué el rey David quería traer el arca de Jehová al pueblo de Israel. Amén. Vemos que tiempo atrás, en una batalla con los filisteos, el arca había sido tomada por los filisteos y había sido apartada del pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. A consecuencia de esa forma en que los hijos del sacerdote Elí estaban viviendo. Una manera desagradable delante de la presencia de Dios. Amén. Y es que el pecado nos aparta del Señor. Nuestras malas actitudes, nuestras malas formas de actuar delante de la presencia de Dios, hace que Dios se aleje de nosotros. Amén. Que Dios se aparte de nuestras vidas. Es por eso que debemos venir a la casa del Señor arrepentidos, a buscar su presencia, a reconocer nuestro error, y una vez más a pedirle a Dios que vuelva a llenar nuestros corazones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Allí en la historia se nos relatan algunos pasajes más. Aleluya. Gloria a Dios. No deje de alabar al Señor, hermano. Maravilloso es el Señor. La palabra del Señor ahí en el libro de Samuel nos sigue relatando un poco más acerca de este tiempo que el arca estuvo apartada del pueblo de Israel. Quiero que me acompañe. Allí a primero de Samuel, en el capítulo 6, en el verso 1, dice, estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos siete meses. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y estos durante ese tiempo tuvieron que ver la ira de Dios. Gloria al nombre del Señor. Vinieron plagas, vinieron diferentes cosas que hicieron que el pueblo de los filisteos devolvieran el arca. Gloria al nombre del Señor. Después de esto, el arca estuvo por 20 años más en la casa de Abinadá. Quiero que vaya conmigo allá a primera de Samuel, en el capítulo 7, dice, Vinieron los de Kiriathjarín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadá, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriathjarín, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos un panorama de por qué el arca de Jehová no estaba en el pueblo de Israel. Amén. No estaba en la ciudad. Gloria al nombre del Señor de Jerusalén, donde debería estar. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no estamos o no nos estaremos lamentando como el pueblo de Israel, o como la casa de Israel, porque ya no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántas veces usted viene a un culto, hermano, y tal vez ha puesto su corazón, pero sale triste y abatido porque no siente la presencia de Dios? O porque no siente lo que en principio sentía cuando en sus primeros días de convertido, de haber recibido a Cristo en su corazón, podía experimentar la gloria y el poder del Señor. Y pasan los años, gloria al nombre de Dios, y usted desea volver a sentir esas experiencias. Usted desea volver a sentir el poder y la gloria del Señor. Amén. En ocasiones, hermano, aunque el culto está lleno del poder de Dios, hay muchas personas que no están conectadas con el Señor. Amén. Están mirando para otro lado, que están pensando tal vez otra cosa diferente, porque se ha ido la presencia de Dios de su corazón, se ha apartado, gloria al nombre del Señor. Y es tiempo de pedirle a Dios que vuelva esa presencia en nuestra vida. No podemos vivir sin la presencia del Señor. No podemos vivir sin la gloria y el poder de Dios no se manifiestan en nuestros corazones. Si somos verdaderos cristianos, necesitamos el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Gloria al nombre del Señor. Es por eso, hermano, que en ocasiones se nos hace difícil venir a los cultos, porque la presencia de Dios ya no está en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos no han intentado orar en las mañanas y se quedan, o nos quedamos dormidos? Amén. Porque la presencia de Dios se ha apartado de nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos ya de pronto no nos molestan? Ay, mire, viene una semana llena de cultos. ¿Cuántos no se sienten incómodos por eso? Es porque la presencia de Dios ya no está en su corazón. Cuando la presencia de Dios está en nuestros corazones, hermano, nosotros anhelaríamos que todos los días hubieran culto en este lugar. Quisiéramos venir a exaltar, a glorificar, a dar gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. No vemos la hora. Contamos los minutos. Gloria al nombre del Señor para estar en la casa de Dios. Para poder gozarnos en la presencia de Dios. Para poder tener la libertad, hermano, que se tiene en este lugar. Usted sabe que en su trabajo, en su estudio, usted no puede cantar alabanzas a Dios con la libertad que quisiera. De pronto mentalmente o de alguna manera, pero no con la misma libertad que se hace en este lugar. Amén. Que fue edificado, que fue construido con ese propósito. Que cada uno de nosotros tengamos la libertad de exaltar, de glorificar, de alabar, de que nuestros labios no se queden callados durante el servicio. Amén. Que no nos tengan que estar diciendo, y al nombre de Cristo, y quién vive, y quién viene. Gloria al nombre del Señor. No. Es nuestro deseo, hermano, hacerlo espontáneamente. Amén. Cuando estamos llenos de la presencia del Señor, aún, hermano, camino a casa, vamos alabando a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por eso necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Para que sea diferente. Gloria al nombre del Señor. Para que nuestro anhelo y nuestro deseo sea por la casa de Dios. Maravilloso es el Señor. El Rey David, hermano, como leímos allí en el segundo de Samuel, en el capítulo 6, vio la necesidad de traer el arca de Jehová otra vez, para que estuviera en medio del pueblo de Israel. Y de este relato queremos resaltar algunos detalles, para que cada uno de nosotros podamos tenerlos en cuenta, para nuestra vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y lo primero que queremos resaltar, hermano, es que la presencia de Dios no se puede traer de cualquier forma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero que vaya conmigo allí, en segundo de Samuel, en el capítulo 6, en el verso 13, nos empieza a relatar ese primer intento que hace el Rey David por traer el arca de Jehová. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadad, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Gloria al nombre del Señor. Y es que en muchas oportunidades, queremos traer la presencia del Señor, no como nos enseña la Escritura. Amén. Sino como vemos que los demás lo hacen. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día, hermanos, se ha querido reemplazar la presencia de Dios con humo, con danzas, con payasos, y con cuanta cosa el mundo ofrece, se ha querido traer a la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entendemos por la palabra de Dios que eso no es nuevo. Amén. El pueblo de Israel y David en su momento cometió ese error. El creer que la presencia de Dios iba a traer como lo hacían los demás, como veía. Gloria al nombre del Señor. Si usted detalla en la palabra del Señor, y quiero que vaya conmigo para que nos quede claro, en primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, la palabra del Señor nos relata de dónde sacaron la idea de usar un carro nuevo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios allí en primero de Samuel, capítulo 6, verso 11. Luego, en el momento que los filisteos vieron que tenían todos esos inconvenientes porque la presencia de Dios y el arca de Dios estaba en su tierra, dijeron, no vamos a devolverla. Y dice la escritura, allí en el verso 11, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Gloria al nombre del Señor. Le invitamos a que en su casa pueda leer ese versículo para que tenga un poco más de claridad porque no queremos extendernos mucho en esta preciosa tarde. Dice el 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían caminando recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Amén. Fueron los filisteos los que tuvieron esta idea de llevar el arca de Jehová en un carro. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Y como les decía, muchas veces queremos traer la presencia de Dios a nuestras vidas de cualquier forma. Amén. De cualquier idea que posiblemente vemos en la televisión o escuchamos que se nos cuenta. Gloria al nombre del Señor. De esa manera en ocasiones queremos traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Y no es así, hermano. No es de cualquier manera como vamos a poder llenarnos de la presencia de Dios. No es de cualquier forma como vamos a poder sentir la presencia real de nuestro Dios vivo. Amén. Sino como la palabra del Señor nos enseña. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vemos, hermano, que cuando usamos todas estas cosas nuevas que están que no están escritas en la palabra del Señor. Todos aquellos deseos, todas aquellas cosas, luces, humo y todo esto que el mundo le ofrece en muchas oportunidades a la iglesia vemos que lo único que viene con eso es muerte espiritual. Amén. Vea conmigo lo que le pasó allí al Rey David cuando intentó traer la presencia de Dios en un carro nuevo. Vaya conmigo allí a Segunda de Samuel en el capítulo 6 donde estábamos leyendo en el verso 3. Dice que pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadad que estaba en el collado y Usa y Ahío hijos de Abinadad llevaban el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad que estaba en el collado con el arca de Dios Ahío iba adelante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas salterios panderos flautas y símbolos cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios Amén así que todas estas cosas nuevas lo único que traen es muerte espiritual Amén aunque posiblemente eso le traiga placer o alguna satisfacción al que lo haga gloria al nombre del Señor el ver luces el ver humos el ver danzarinas tal vez puede llamar la atención de la gente pero lo único que va a traer esto a la vida espiritual es muerte Amén como le aconteció aquí a Usa gloria al nombre del Señor gloria al nombre de Dios y vemos como el pueblo del Dios se deleitaba se gozaba porque estaban llevando el arca gloria al nombre del Señor Amén pero no lo estaban haciendo conforme a la escritura conforme a lo que enseña la palabra de nuestro Dios Amén por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que vemos gloria al nombre del Señor si no está en la palabra de Dios es mejor no usarlas Amén gloria al nombre de nuestro Dios como segundo punto hermano necesitamos arreglar nuestras vidas para que la presencia de Dios pueda morar en nosotros vaya conmigo allí a Primera de Crónicas maravilloso es el Señor Primera de Crónicas en el capítulo 15 dice el verso 1 hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda gloria al nombre de nuestro Dios no podemos esperar que Dios esté en medio nuestro si vivimos de cualquier manera Amén si vivimos de cualquier forma debemos arreglarnos gloria al nombre del Señor debemos reconocer primero que todo nuestros pecados y traernos a la presencia del Señor y pedirle a Dios que nos perdone pedirle a Dios que nos reconcilie a través de su Hijo amado a través de la sangre del Cordero Amén que podamos ser aceptos a la presencia del Señor y después de esto vivir agradando a Dios Amén que lastimosamente hermano aquí pasa muchas personas aceptar a Cristo en su corazón pero no continúan viviendo para agradar a Dios Amén simplemente fue una oración más en su vida el repetir una oración más y de ahí en adelante siguieron viviendo sus vidas de la misma manera y no es así Amén como la presencia de Dios puede llegar a nuestra vida no es así como la presencia de Dios puede habitar en nuestros corazones Amén debemos arreglarnos Gloria al nombre del Señor debemos poner nuestras vidas en las manos de Dios para que Él siga moldeándonos para que Él siga arreglando todo aquello que está mal Gloria al nombre de Dios Amén Maravilloso es nuestro Dios David arregló un lugar especial para el arca así cada uno de nosotros debemos arreglar nuestras vidas para que la presencia de Dios pueda morar en medio nuestro pueda morar en nuestros corazones Amén Gloria al nombre del Señor debemos arreglarnos delante de Dios todo aquello que está mal todo aquello que usted sabe porque es de resaltar hermano que nosotros sabemos que le agrada y que no le agrada a Dios Amén y en ocasiones tratamos de engañarnos nosotros mismos diciendo no Dios me pasa eso pero usted en el fondo sabe que eso no es así que Dios no se agrada de lo que usted está haciendo y en ocasiones se dice pero porque yo no siento la presencia de Dios porque no puedo disfrutar y recibir la llenura del Espíritu Santo como el hermano como la hermana y es por esa razón porque no nos hemos arreglado porque no hemos arreglado aleluya ese lugar especial para que Dios pueda morar en nuestra vida porque no hemos arreglado nuestra forma de andar nuestra forma de pensar nuestra forma de hablar gloria al nombre del Señor Dios desea que cada uno de nosotros nos organicemos Amén para que su presencia pueda llegar a nuestra vida para que su presencia pueda ser una realidad en cada uno de nosotros Amén no simplemente seamos espectadores sino también participantes de la gloria de Dios participantes del mover de Dios maravilloso es nuestro Dios Él está esperando que nos arreglemos que saquemos todo aquello que nos sirve que saquemos todo aquello que a Él no le agrada que usted y yo sabemos que a Él no le agrada Amén maravilloso es nuestro Dios hemos estado orando hemos estado clamando le hemos estado pidiendo a Dios que derrame de su poder que derrame de su Espíritu Santo pero en esas oraciones también tenemos que pedirle a Dios que saque lo que no sirve de nuestra vida que saque todo aquello que le desagrada a Él Amén a veces las mentiras el murmurar de los demás son cosas que parecen inofensivas delante de los ojos del ser humano pero que no permiten que la presencia de Dios venga a nuestra vida que la presencia de Dios venga y pose nuestro corazón Amén que podamos sentir esos ríos de agua viva que podamos sentir esa gloria poderosa de nuestro Dios en ocasiones hermano calificamos los pecados y los catalogamos y tenemos tal vez como una pirámide podríamos decir arriba están los más llamativos por decirlo o más escandalosos el adulterio la fornicación y todas estas otras cosas que tienen que ver con la parte moral Amén pero hay otras cosas que también son pecado y que a Dios le desagradan Amén las enemistades gloria al nombre del Señor a Dios no le agrada que estemos peleados los unos con los otros y quiere que nos amemos los unos a los otros Amén gloria al nombre del Señor es el deseo de nuestro Dios para con cada uno de nosotros maravilloso es el Señor por eso necesitamos arreglarnos delante de la presencia del Señor corregir todo aquello que a Dios no le agrada para que podamos disfrutar de la gloria del poder de las maravillas de nuestro Dios Amén gloria al nombre del Señor quiero que vaya conmigo allí a segunda de Corintios maravilloso es el Señor segunda de Corintios en el capítulo 6 vamos a estar leyendo del verso 14 en adelante dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo maravilloso es el Señor sigue diciendo el verso 16 y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como dijo como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo el verso 17 por lo cual salid de en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso amén si queremos ser templo del Espíritu Santo debemos hermano corregir todo aquello que a Dios no le agrada amén que está en contra de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la escritura amén maravilloso es nuestro Dios pero un tercer punto hermano es necesario escudriñar la palabra de Dios para entender que es lo que Dios quiere que hagamos amén es necesario guiarnos por la palabra del Señor y cuando hermano venimos a la palabra del Señor no vamos a ser fáciles o no nos van a engañar fácilmente amén se escucha muchas cosas hermano y muchas pensamientos ideologías y sectas que hoy día se han levantado con diferentes pensamientos gloria al nombre del Señor pero cuando vamos a la palabra del Señor no nos van a engañar amén cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón las cosas son diferentes por eso necesitamos escudriñar la palabra amén por eso necesitamos escudriñar la palabra de nuestro Dios quiero que vaya allí conmigo a primero de Corintios en el capítulo 15 maravilloso es el Señor en el verso 2 dice por lo cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creíste en vano gloria al nombre del Señor y cabe resaltar en la historia que hemos estado mirando allí en segundo de Samuel en el capítulo 6 podemos volver allí una vez más donde el rey David tiene la intención de traer el arca y él omitió el escudriñar la palabra amén a él se le olvidó que debía mirar en la palabra de Dios como él quería que el arca de Jehová fuera movida fuera traída fuera transportada gloria al nombre del Señor y quiero que me acompañe también allí al libro de Númenos para mirar que es lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo debía ser movilizada la el arca de Jehová en el capítulo 4 gloria al nombre del Señor números capítulo 4 allí se nos relata todos aquellos deberes gloria al nombre del Señor que Dios había puesto a los sacerdotes a los levitas las tareas que ellos tenían que hacer a la hora de movilizar el arca de Dios de todo el tabernáculo de todo lo que había allí adentro y afuera gloria al nombre del Señor maravilloso es el Señor dice habló Jehová Moisés y Aarón diciendo toma la cuenta de los hijos de Coat entre los cuales de los hijos entre los hijos de Levi por su familia según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en en compañía para servir en el tabernáculo de reunión el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este cuando haya de mudarse el campamento vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y lo pondrán y le pondrán sus varas sobre la mesa bueno y ahí sigue hablando acerca de todo el movimiento de ese mobiliario que había en el tabernáculo amén pero queremos resaltar que eran los levitas amén que eran los sacerdotes los llamados a hacer ese movimiento gloria al nombre del Señor a mover el arca de Dios y por no escudriñar la escritura por no leer la palabra del Señor tuvieron que ver como aquel hombre usa moría por querer tocar el arca de Dios amén gloria al nombre del Señor por eso para que la presencia del Señor pueda habitar en nuestra vida necesitamos la palabra de Dios amén necesitamos leer la escritura necesitamos estudiar la palabra del Señor para que esa presencia pueda morar en nosotros amén cuando leemos este manual de vida hermano porque no es un solo no es un libro religioso gloria al nombre del Señor es un manual de vida amén la palabra del Señor nos enseña muchas cosas amén aún seculares como comportarnos como hablar gloria al nombre del Señor y aquella persona que la toma y la guarda en su corazón su vida le va a ser más fácil amén gloria al nombre del Señor maravilloso es nuestro Dios así que Dios quiere que la estudiemos que la tengamos en nuestro corazón que la tesoremos cada día amén gloria al nombre del Señor para que su presencia pueda morar en nosotros para que su gloria pueda estar en nuestro corazón amén y en nuestra vida quiero que vaya también allí conmigo al libro de Lucas maravilloso es el Señor gloria al nombre del Señor libro de Lucas el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11 la palabra del Señor dice de la siguiente manera mira en el verso 9 y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá verso 11 dice que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pidan gloria al nombre del Señor que maravillosa promesa que tiene Dios para nuestras vidas amén si deseamos que esa presencia de Dios vuelva tenemos la escritura amén allí tenemos las encomiendas que Dios nos da para que esto se vuelva una realidad en nuestra vida gloria al nombre del Señor aparte de eso hermanos el poder ver que la presencia de Dios vuelva a nuestras vidas demanda sacrificio gloria al nombre del Señor quiero que vaya conmigo allí a primera de crónicas maravilloso es el Señor vamos a la escritura amén primera de crónicas capítulo 15 maravilloso es Dios mira el verso 15 lo que nos dice y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová amén para ellos era muy fácil hacer un carro nuevo amén no les no les generaba ningún sacrificio ellos iban descansados gloria al nombre del Señor viendo tal vez como aquel ganado aquellos bueyes no se nos relata que animal era el que iba jalando ese carro gloria al nombre del Señor pero posiblemente fueran bueyes que eran los más usados para estas labores gloria al nombre del Señor amén ellos tranquilos relajados relajados campantes gloria al nombre del Señor pero es que si queremos la presencia del Señor no nos podemos relajar amén necesitamos sacrificarnos delante de la presencia de Dios amén el buscar la presencia de Dios demanda sacrificio y cuando digo demanda sacrificio no es que usted tenga que golpearse gloria al nombre del Señor como hacen algunas religiones amén no ese sacrificio nuestro es orar es ayunar es vigilar gloria al nombre del Señor amén gloria al nombre de Cristo es el venir a la casa de Dios en ocasiones cansados ¿cuántos de nosotros no estamos cansados en esta noche? amén yo creería que la mayoría y unos más que otros gloria al nombre del Señor aleluya pero han venido a la casa del Señor se han querido sacrificar para Dios amén quieren poner su vida en las manos del Señor y aunque están cansados aunque en ocasiones hermano está uno con sueño con cansancio viene a la presencia del Señor deseando que Dios trate con cada uno de nosotros amén ese sacrificio Dios lo ve desde los cielos amén y recompensará en su momento y tocará su vida y obrará en su corazón de una manera especial amén esos sacrificios son los que el Señor desea de nuestra vida amén que le busquemos que no nos conformemos hermano uno podía estar allí sentado simplemente y como si nada gloria al nombre del Señor pero Dios demanda de nosotros sacrificio y lo mismo le acontecía a los levitas amén ellos tenían que sacrificarse poner el hombro al arca de Jehová gloria al nombre del Señor para trasladarla y no eran hermano de aquí a unos cuantos metros no eran bastante lejos gloria al nombre de las distancias que muchas veces debían recorrer con el arca en los hombros amén eso nos habla de sacrificio amén no nos podemos volver conformistas hermano y lastimosamente con el pasar de los años en el Evangelio nos volvemos conformistas amén y empezamos a pensar pero yo ya ayuné amén esta semana yo ya ayuné como me van a poner a decir que que toda la semana de ayuno que yo como voy a yo a interrumpir mi sueño por una oración no yo oro a la hora que yo quiera eso se llama sacrificio gloria al nombre del Señor y si queremos que Dios derrame su gloria sobre esta nación si queremos que Dios se mueva de una manera poderosa en Colombia necesitamos como hijos de Dios sacrificarnos amén orando buscando su presencia amén gloria al nombre del Señor ese es el sacrificio que Dios demanda de cada uno de nosotros que le busquemos amén a cada instante en cada momento gloria al nombre del Señor maravilloso es nuestro Dios para que la presencia de Dios vuelva a nuestras vidas necesitamos sacrificarnos amén necesitamos sacar la conformidad que ha muchas veces envuelto nuestras vidas y en ocasiones pasan tiempos hermanos que no ayunamos meses amén meses que no vigilamos gloria al nombre del Señor y si no es de pronto por una necesidad física económica o familiar no nos acordamos de ayunar no nos acordamos de vigilar no nos acordamos de buscar a Dios amén gloria al nombre de Cristo maravilloso es nuestro Dios amén y otra y un último punto hermanos que quiero tocar es que debemos buscarle con humildad amén con sencillez de corazón quiero que vaya conmigo allí a Segunda de Samuel donde hemos estado tomando a partes de la escritura Segunda de Samuel en el capítulo 6 maravilloso es el Señor gloria al nombre del Señor gloria al nombre segundo de Samuel en el capítulo 6 en el verso 14 la escritura dice y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino amén gloria al nombre del Señor David se había quitado sus vestiduras de Rey amén porque traía el arca de vuelta al pueblo de Israel él reconocía que el Rey del pueblo de Israel era Jehová por eso él se quitó sus vestiduras gloria al nombre del Señor y cada uno de nosotros debemos humillarnos delante de la presencia de Dios no importa lo que Dios haya hecho con su vida amén no importa lo que Dios o la forma como Dios esté usando su vida gloria al nombre del Señor si no queremos que la presencia de Dios se vaya de nosotros debemos humillarnos delante de su presencia reconocer que él es el único merecedor de toda la gloria de toda la honra de toda la exaltación amén que no importa lo que Dios pueda hacer con nuestras vidas el reconocimiento es para él amén gloria al nombre del Señor no nos podemos olvidar de donde nos tomó Dios amén del muladar gloria al nombre del Señor allí a muchos de las drogas del alcoholismo de la prostitución gloria al nombre del Señor de una vida vacía gloria al nombre de Dios cuantos no habían pensado a suicidarse quitarse sus vidas amén pero de allí nos llamó el Señor de allí nos tomó Dios aleluya como nos vamos a vanagloriar como nos vamos a enaltecer como nos vamos a crecer aleluya si somos tan pequeños delante de la presencia del Señor si queremos que esa presencia more en nuestra vida debemos humillarnos debemos postrarnos delante de Dios debemos reconocerle a él como el único y verdadero Señor de nuestra vida maravilloso es el Señor es necesario reconocer que sin él no somos nada que él es grande aleluya y mire lo que dice el salmista allí en el salmo 51 gloria al nombre del Señor maravilloso es nuestro Dios salmo 51 el verso 17 dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios que maravillosa la palabra de Dios amén que maravilloso es saber que podemos hacer que la presencia de Dios vuelva a nuestras vidas si tomamos estos consejos que la palabra de Dios nos da amén tal vez usted hace rato no siente la presencia de Dios es tiempo es tiempo de recapacitar de hacerte pronto alguna retrospectiva en su vida de mirar hacia adentro y ver que es lo que está necesitando ser corregido amén que es lo que Dios quiere que usted y yo cambiemos para que esa presencia pueda fluir para que esa presencia sea una realidad en cada uno de nosotros para que esa presencia se manifieste constantemente amén no de tiempo en tiempo no a cada instante en cada momento cada vez que doblemos nuestras rodillas podamos sentir la presencia de Dios podamos sentir el fuego de Dios podamos sentir esa gloria maravillosa amén gloria al nombre de nuestro Dios y es que la presencia de Dios trae gozo trae alegría a nuestro corazón amén trae paz trae tranquilidad amén trae satisfacción a nuestras vidas vemos allí al rey David danzando alabando después de que corrigió todas aquellas cosas que habían hecho mal en la primera oportunidad cuando fueron a la escritura y vieron quienes eran los que tenían que traer el arca de Dios la presencia de Dios al pueblo de Israel ellos venían danzando venían alabando gloria al nombre del Señor venían glorificando el nombre de Dios amén maravilloso es nuestro Dios dice la escritura así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová el verso 15 con júbilo y sonido de trompeta gloria al nombre del Señor con alegría porque eso trae la presencia de Dios a nuestras vidas alegría satisfacción con gozo amén no podemos estar tristes y abatidos gloria al nombre del Señor porque la presencia de Dios trae gozo porque la presencia de Dios nos trae felicidad amén maravilloso es nuestro Dios con la presencia de Dios todas las cosas se ven diferentes amén no le estoy diciendo con eso que usted no va a tener luchas problemas y dificultades no lo va a tener gloria al nombre del Señor pero con la presencia de Dios todo es llevadero amén usted tal vez va a estar padeciendo alguna dificultad pero con el gozo que da el Señor con la paz que da nuestro Dios esa paz que dice la escritura que sobrepasa todo entendimiento amén eso es lo que necesitamos en nuestra vida la presencia de Dios para que veamos las cosas diferentes para que actuemos diferentes para que nos comportemos diferentes gloria al nombre del Señor Dios quiere seguir moviéndose en nuestras vidas pero es necesario corregir todo lo que ha hecho que esa presencia de Dios se aleje de nosotros y así poder disfrutar de su poder y de su gloria gloria al nombre del Señor yo quiero invitarlo a que se ponga en pie hermano en esta oportunidad que se ponga 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 en esta oportunidad